La luna seca que entro al mundo de los cuentos Jugo en el suburbio, turbio, un par de muertos Algún que otro oscuro anda suelto A ver si puede fumarme el muerto Pásame lumbre, tengo la vela que va a acostumbrarte a la cumbre Se te alivian las pianas, se quema Te llena y te sube, te lleva y te cubre Hierba que bien se conserva, no se pudre Quiero ese fresco que enfraje en octubre Mientras prendo el track, fuego y me vuelvo soluble En este suelo me encontraste en vuelo con mis compas de juego Viendo como sueños se cumplen Quebrando leches que están mal para mi A nadie le puede hacer daño el plantar canabis Pero no entienden ni culpan, te venden ni apuntan Jugo y junta y yo solo queremos cantar al bis Rap y un faso se complementan con mi estilo de vida Música de la calle que uno inventa Desde el principio paso a paso usando las herramientas Hasta que el bombo y el bajo en el pecho se sientan Jugo reggae desde el barrio Aprovecharla, representar con música lo que hace a diario Fulmanchar y crear unos temitas en la muchachata Pa' escuchar, salir a tocar De día a de noche, musicando Rap, abandonar rap, nunca escuchar pop Nunca marcho en hip hop Reggae que quema como antes de una truca Positivo, radiactivo, colectivo Música con una seca de incentivos Al conectar, me mantengo activo Cosechando mi propio cultivo Ella me deja ver La forma de las notas Deslizándose Cayendo como gotas Sobre una hoja De hierba y papel Me deja ver La forma de las notas Deslizándose Cayendo como gotas Sobre una hoja De hierba y papel Es un artesano Ven y prueba a mi hermano Comparo el remedio con mis propias manos Es la sabiduría de este ser humano Con tierra fuerte Y siempre flores en las manos Avivando la llama Desde el principio estamos Llegamos, armamos, cantamos, bailamos Y nos vamos Cos I gotta keep on moving Si nos querés acompañar Seguir los graves y la nube Plantando melodías en tierras vacías Transportando mi alma a poesía Dando voces A ritmo dulce que confía Me conoce porque un día Conseguí entrar en el mundo de la sintonía No sé Si alguna vez voy a parar Entonces Sigo la vida con bocina Perdónse Que hago un ojo de mi bocina Pero corras desde el camino Que no voy a frenar Ella me deja ver La forma de las notas Deslizándose Cayendo como gotas Sobre una hoja De hierba y papel Me deja ver La forma de las notas Deslizándose Cayendo como gotas Sobre una hoja De hierba y papel Chongo la guía Lo Chіс Chippen White Chōne ¡Suscríbete!